Hola chicos, bienvenidos al canal, mi nombre es Andri, para aquellos que no me conocen en esta oportunidad quiero salir a la calle para hablarles sobre las diferencias o que piensa la gente entre Uber y PedidoYa y Rappi les voy a comentar sobre esas tres aplicaciones, pero ya no va a ser de mi parte sino que vamos a buscar a otras personas que lo trabajan diariamente y así van a poder tener una expectativa distinta a la que yo les pueda dar porque yo les puedo hablar mucho de PedidoYa, pero que sabemos de Uber o que sabemos de Rappi, así que nada, acompáñenme, en este momento me ven así vestido voy a salir a buscar a alguien de Rappi porque previamente ya yo había grabado el video sobre personas que hacían Uber y PedidoYa, entonces vamos a buscar a alguien de Rappi y nada, acompáñenme hasta aquí y como les digo, mi nombre es Andri para aquellos que no me conocen y si ya has visto mi contenido te pido que le des like, que te suscriba y me dejes algún comentario así que nada, pasamos bueno chicos, y en la búsqueda de la persona, estaba buscando gente de Rappi alguien que me contara sobre Rappi y conseguí uno, pero lo cierto es que el amigo tiene bastante experiencia también en Rappi, en Uber y en PedidoYa también y en PedidoYa, aquí se los voy a presentar, ¿cómo es tu nombre? Alexander Cabello Alexander Cabello, este, ¿qué es lo malo de Rappi? vamos a comenzar con lo malo para que después me digan lo bueno bueno, lo único malo que se ve es la respuesta, el tiempo de espera de la respuesta que te da Sopor eso es lo único malo, ¿ustedes tienen retraso en los restaurantes? muy pocos, muy pocos retrasos, es como, casi como Uber, que tú llegas y al instante tienes el pedido va a tardar unos 15 minutos wow, está bueno eso bueno amigo, aquí nos encontramos con Miguel, un amigo que lo conozco de hace tiempo y trabaja muy bien en la aplicación, así que vamos a preguntarle qué tal, cómo va y todo eso Miguel, ¿qué tiempo tienes trabajando en PedidoYa? ¿O en Uber? ah, otra cosa, el de Uber me salía a PedidoYa para entrar a Uber mira, tengo, duré con PedidoYa aproximadamente 16 meses y después me pasé a Uber por cuestiones de horario se me hacía más fácil porque comencé a estudiar nuevamente y sabes qué pedido ya, como que te exige horario, las listas en cambio Uber de repente tengo que cumplir una clase me desconecto, voy a mi casa, salgo otra vez, me vuelvo a conectar y así sucesivamente ¿qué es lo peor, lo peor de Uber, ya que te dedicas a Uber? mira, yo creo que lo peor de Uber es la exigencia con la copa trabajas muy presionado, trabajas mucho bajo presión, tienes que conseguir al cliente sí o sí así no tengas la culpa, el pedido te queda, te quitan demasiados beneficios te dejan prácticamente sin pedido, no vuelves a generar lo mismo, te castigan 15 días o sea, la copa es un beneficio cuando la tienes, pero cuando no la tienes, no hay ningún beneficio cuando la tienes, lamentablemente te dejan de salir pedidos, muchos pedidos o sea, hay veces que compañeros llegan acá y duran hasta 5 horas sin un pedido bueno amigos, siempre tenemos la opinión mía de pedidos ya pero ahora quiero que le preguntemos a un amigo que está aquí sentado sobre pedidos ya, porque puedes tener la opinión mía que es lo que ven todo el tiempo, pero vamos a ver qué dice el amigo Cristian aquí a ver Cristian, qué piensas tú, qué es lo bueno y lo malo de pedidos ya y qué tiempo tienes trabajando este tipo de aplicación en serio hermano vale, dale, dale bueno hermano, yo tengo como alrededor de 7 meses trabajando con la aplicación de pedidos ya me parece a la vez buena y a la vez mala en qué sentido lo malo es que es como una clavitud hay que cumplir horario o sea, a diferencia de otras aplicaciones como yo he trabajado como cubreriz y rápido es que tú te conectas y te desconectas a la hora que tú prefieras qué es lo bueno que ves en Uber mira, lo bueno de Uber es sus tarifas Uber varía mucho las tarifas por lo menos ahorita que tenemos estos climas muy cambiantes de repente Uber empieza a pagar casi que ¿qué? el 150% más de lo que corresponde a un pedido o sea, te paga muchísimo actualmente lo bueno que tiene Rappi son las tarifas que está pagando con las promociones que tienen de lluvia y tienen promociones de alta demanda y en promedio te pagan por pedido cuando tú menos ves de 2.500 hacia arriba está bueno, está bueno, está bueno y las propinas que siempre las incluyen se ven como siempre la incluyen en el precio de la entrega del pedido y lo bueno es que es un poco más estable y genera un poquito más de ingreso ahí está lo bueno y lo malo de pedidos ya y que bueno, ya tiene 8 meses trabajando esto yo creo que está bien ahora ya que conoces pedidos ya conoces Uber ¿has trabajado con Rappi? con Rappi trabajé exactamente 10 días 10 días trabajé con Rappi no me gustó porque sentía que no tenían el sistema totalmente definido la aplicación no estaba totalmente definida había muchos problemas no había contacto con soporte era un cabo excelente y trabajas en 3 aplicaciones me dijiste, ¿cierto? con Uber, Rappi y pedidos ya y entre las 3 aplicaciones ¿cuál crees tú que sea la mejor? actualmente recomiendo Rappi porque es como te digo o sea, por los precios que está pagando actualmente pero como dice cualquiera cualquiera es el que tiene que probar de las 3 aplicaciones ¿cuál es la que más le conviene? luego coloco como Uber y pedidos ya porque tiene ahorita unos precios que no le convienen al repartidor es correcto, es correcto bueno, nada, brother muchas gracias, mano dale, mano eso ahí vimos a Alexander tiene bastante experiencia y ya cada uno va a dar el punto de vista de lo que más le guste si te gusta Rappi si te gusta Uber si te gusta pedidos ya si te gusta Justo yo recomiendo que las prueben y así se van dando cuenta qué es lo que más se acomoda a lo que tú haces pues a lo que quieres hacer en este caso ¿has trabajado con Justo? ¿cómo? ¿has trabajado con Justo? ¿con Justo? sí, también probé Justo pero por días probé Justo por días y es bueno, es bueno es bueno entre las distancias las distancias son grandes y entre las cuatro aplicaciones de las que estamos hablando ¿con cuál te quedas? ¿o cuál recomiendas? ¿o cuál crees que sea mejor o peor? mira, te la voy a poner en un top en mi top de lista está pedidos ya de primero está pedidos ya de primero porque pedidos ya te ofrece estabilidad y aparte el contacto con soporte de alguna manera es más eficaz que el que el de las otras aplicaciones te pondría pedidos ya de segundo por supuesto te pongo a Uber por sus tarifas igualmente te ofrece estabilidad porque mucha gente te prefiere Uber lanza más promociones y de tercero pondría a Justo que es una aplicación que a pesar de que es nueva está creciendo en la zona y tengo entendido que están ya en la mayoría de las ciudades ahora a ver Cristian recomienda ¿cuál de las aplicaciones recomienda entre Uber Rapid Justo y pedidos ya? actualmente ahorita ahorita como está pedidos ya ahorita la demás ahorita no sé no está pagando bien no genera mucho ingreso como está haciendo pedidos ya fina brother gracias ¿y le damos un valor a Rapid o no? por temporada por temporada Rapid yo creo que por temporada ellos son por temporada son muy relativos de verdad o sea ellos pagan bien si pagan bien porque de hecho muchos llegan acá y trabajan solamente con Rapid escucho que les va bien pero tienen que prender Uber prenden Justo entonces tienen que estar trabajando con tres aplicaciones en el teléfono para poder ver rentabilidad super super buena ahí tienen la opinión de Miguel ¿quieres agregar algo más? no eso es todo ah bueno otra recomendación a nivel personal que no se acostumbren a ver este trabajo de manera permanente que busquen que lo aprovechen para hacer otras cosas o sea yo por lo menos lo estoy usando en mi caso para estudiar quiero aprender otras cosas quiero empezar a trabajar de otras cosas porque llega un momento que ya como que dice ya basta o sea me voy a dedicar a otra cosa porque esto no es lo que voy a hacer toda la vida eso es verdad bueno chicos ahí lo vieron Miguel de Uber pedido ya justo Rapid pero vamos a buscar a otra persona que está ahí atrás y cada quien va a poner donde uno se vea más cómodo donde uno crea que está mejor así que nada gente me despido gracias a Dios conseguí uno de Rapid no me lo esperaba conseguirlo así que vamos a seguir buscando y bueno chicos aquí de las comodidades en mi casa le doy la conclusión a este video y desde la habitación de los niños porque estoy buscando donde haya mejor luz para poder hacer una mejor toma una mejor visión y cuál aplicación es mejor cuál es mejor cualquier persona puede decir que la mía es mejor que la tuya que la tuya no sirve para nada y lo cierto es que cada quien vive su momento cada quien tiene su expectativa cada quien sabe lo que es bueno y lo que es malo para esa persona así que nada yo te pido que lo pruebes que lo intentes si lo quieres si quieres saber cuál es mejor yo te puedo decir mi punto de vista Miguel te pudo haber dicho la suya Cristian la suya Alexander pudo haberte dicho la que sea también concluyo con decirles que cada quien quiere ser puede ser lo que quiera ser si te gusta Busma si te gusta Uber Rapid Didi cualquier aplicación solamente te pido que lo pruebes antes de escuchar lo que puedan decir los demás porque si te das cuenta cada quien tiene una expectativa distinta cada quien le da un punto un toque y cada quien tiene preferencia sobre cualquier aplicación por lo menos yo te puedo hablar de pedidos ya he trabajado en Uber he trabajado en Rapid hace mucho tiempo pero en la actualidad cuál es mejor no sabemos cuál aplicación es mejor así que nada yo te pido que las pruebes y si este video te ha gustado te pido que le des like que te suscribas si no lo has hecho y que me dejes algún comentario de cualquier aplicación de la que quieras saber se vienen pronto buenos videos estoy buscando la manera de trabajar yo directamente con Uber para que ustedes los vean y sepan qué tal es trabajar con Uber así que nada chicos me despido los dejo hasta aquí por este lado les voy a dejar un videito para que no se salgan del canal y por este lado les voy a dejar otra serie de videos para que entiendan un poco más de las cosas que yo hago así que nos vemos chao